Si me hubieran de elegir una vez más, te elegirías sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te acabo todo lo que tengo hasta quedarme conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero o te quieras. Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. Si en esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que fuera mi espina. Si de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Para qué quiero salir si no he sido tan feliz que te prefiero más que a nadie en este mundo? Si te daba todo lo que tengo hasta quedar en nuevo conmigo mismo. Si te daba todo lo que tengo hasta quedarme conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero o te quieras. Si lo hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero o te quieras. Gracias. 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 Gracias.